Hola a todos, mi nombre es Jamie Juliette Sánchez de Ariza, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. En este video quiero explicar el tema de fuerza de gravitación universal. A continuación daré una breve introducción al tema. Como sabemos, se establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos que también tienen masa. A esto se le denomina fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. Esta fuerza explica muchas cosas, como el por qué orbitan los planetas. En la siguiente imagen podemos observar que cada cuerpo ejerce una fuerza en el otro. De igual modo, aunque su dirección es en sentido contrario. Estas fuerzas explican por qué los planetas de nuestro sistema orbitan alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. De esto podemos deducir que la fuerza gravitacional entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas. A continuación realizaré el siguiente ejercicio. Imagina que se encuentra en un planeta el cual tiene un radio de 1200 kilómetros y que el valor de la aceleración de la gravedad sobre la superficie de este planeta es de 0.77 metros por segundo al cuadrado. Con los datos anteriores calculé la velocidad para escapar del planeta. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que nos están dando. Que es un radio de 1200 kilómetros y la aceleración de la gravedad. Que son 0.77 metros por segundo al cuadrado. Para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula. Fuerza de gravitación universal igual a G por M mayúscula por M minúscula sobre radio del cuadrado. Donde G es la constante de gravitación universal que es igual a 6,67 por 10 a la minúscula 11 m por M mayúscula por M mayúscula. M mayúscula y M mayúscula son las masas que interaccionan. Y R pues es la distancia que lo separa que viene a ser el radio Bueno, de esta fórmula conocemos la constante de gravitación universal y el radio A continuación lo que haremos será despejar la fórmula para hallar la masa del planeta Entonces, masa igual a fuerza de gravitación universal Por radio del cuadrado Sobre constante de gravitación universal por M- Sería otra masa En esta fórmula Yo podría dividir F entre M Y esto viene a ser G que es la aceleración de la gravedad Que ya la conocemos Entonces, me quedaría Más a igual Aceleración de la gravedad Por radio del cuadrado Sobre constante de gravitación universal Bueno, lo siguiente será reemplazar los valores Pero antes que todo Vamos a pasar estos kilómetros a metros para que toquen las mismas unidades Que sería Radio igual A 1.200.000 metros Ahora sí, a reemplazar M igual A 0.77 Por 1.200.000 Al cuadrado Sobre Sobre 6,67 Por 10 A la menos Bueno, al realizar la operación en la calculadora Me dio Me dio 1,66 Voy a trabajar con dos decimales Por 10 A la menos 11 Esto me queda En kilogramos Como sabemos La energía mecánica Es igual A la energía Cinética Más la energía potencial Gracias a esto Podemos Despejar la fórmula De la velocidad de escape La energía cinética Es igual A un medio Por La masa Del objeto Por la velocidad de escape Al cuadrado Más La fórmula de la energía potencial Que sería menos La constante de gravitación universal La masa del planeta Por la masa del objeto Sobre El radio Estas dos masas Se pueden cancelar Y nos quedaría Un medio Por la velocidad de escape Al cuadrado Más por menos Menos La constante de gravitación universal Por la masa del planeta Sobre el radio Continuamos Continuamos Entonces Este dos Paso a multiplicar Me quedaría Velocidad de escape Como está el cuadrado Va a ser una raíz Lo pasamos Como raíz Que sería dos Por la constante De gravitación universal Por la masa del planeta Sobre el radio Bueno Ya que conocemos La masa del planeta Podemos calcular Podemos proceder A calcular La velocidad de escape Lo primero será Sacar acá Estos valores Masa del planeta Igual a 1 Con 1 96 Por 10 A la menos 11 kilogramos El radio Ya en unidades de metro Y la constante De gravitación universal 6,67 Por 10 A la menos 11 Esto con sus respetidas unidades Newton por metro Al cuadrado Sobre kilogramos Al cuadrado Ahorita si La siguiente La fórmula de velocidad De escape Es la siguiente Raíz De 2 Por la constante De gravitación universal Por la masa Del planeta Sobre el radio Vamos a reemplazar Los valores Por último Vamos a reemplazar Los valores Para obtener El resultado final Raíz De 2 Por la constante Gravitacional Que es 6,67 Por la masa Del planeta Que es 1,66 Sobre el radio Que es 1,200 Mi Esta operación Me dio 4,29 Me queda En unidades De metro Por segundo Que pena Yo Metro Por segundo Entonces Esta sería La velocidad Necesaria Para escapar Del planeta 4,29 Metros Por segundo A continuación Daré Mis siguientes Conclusiones Gracias a la realización De este ejercicio Aprendí que la velocidad De escape Es como un tipo De noción esencial Para la dinámica Puesto que se trata De extraer Un objeto Que puede ser Una sonda O una roca marciana De un campo De gravitación Se puede decir Que gracias a esta noción Se permite introducir Naturalmente El concepto De agujero negro También Deduje Que la velocidad De escape De un objeto Se corresponde Con la velocidad Que hay En el comunicar A un cuerpo Inicialmente En la superficie Del objeto Para alejarlo Hasta el infinito Y también Anexo A las referencias Bibliográficas Muchas gracias Por su atención Espero que les guste El video Gracias 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 Gracias